...de ex-aprendices, imagina... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te va a caer! Vaya, anda que lo empiezo bien. Eh, eh, clavando... Como ahora sí, se ha jubilado... Pero antes estaba todavía la tele. No, yo no. Yo pasaba muchas horas la tele. Y ahora la tele no la vio para nada, a todo. No para nada. No, yo antes estaba... Ya está... Yo pensé que he puesto una. Un poco detrás estoy yo. Vale, eso. Yo también. Sí, no, no, claro. Te he pillado pintando, eh. Sí. Sí. Te he pillado pintando, eh. No hay, no, no. Sentido conmigo, señor Puebla. El show va a personas clavando montando. La noche. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pero por los amigos se hacen todo. Claro que sí. Mira, Eduardo, te voy a dar la cara a los... Que se vea bien. Este es el señor Benito, que pinta tan bien. Mira, la crisis puede pasar dos cosas. Que haya crisis o que no haya crisis. Si no hay crisis, no te preocupes. Y si hay crisis, puede pasar dos cosas. Ahora ya, entre la hora que es... Si no te afecta, tranquilo, te preocupes. Y si te afecta, te pueden ocurrir cosas. De verdad que te la pasas mal o que la pasas regular. Si no pasas regular, no te preocupes. Hoy ha sido al otro. Está bueno, Borreguero. O se me está que has pintado a Borreguero. Sí, 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 sí. Pero ahora ya ha renunciado a que a la corada parezca un ojo. Es igual. Mire, mire, señor Borreguero, mire. Hola. Cada uno con su estilo. Cada uno con su estilo. Y va... Es muy como lo ha quedado, eh. Sí, 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 sí. Es definitivo. Sí, sí. Muy limpio y muy transparente. Muy acuarela, eh. Es así como acuarela. Sí, sí. Este es muy bonito, pero no es acuarela. Sí, no es acuarela. Sí, no es acuarela, sí. Dejadme acabar el mío. Dejadme acabar el mío. No, oye, para no. Oye, para no. Después de cuarenta años, estoy usando el oler, coño. Es difícil, eh. Es difícil. Es difícil. Es difícil, eh. Es difícil. Veure, veure. A veces, veo. Bueno, bueno, se ha ganado el premio de la Bienal de Guarrala. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno.